Saludos amigos, vamos a agregar en este video algunos detalles que los dejé con toda intención, los pasé por alto como parte de un ejercicio que les propuse. Atentos por acá, por esta región que hay enlaces que me parecen útiles. Y recordamos que lo que estábamos por hacer era esta pieza que dice benisometría y aquí están sus proyecciones ortogonales. Como les decía, lo que hice fue, hice la mitad de la pieza y a partir de la pieza, luego obtuve la otra mitad. Entonces, la pieza que obtuve, fue esta de acá, vamos a verla aquí en isometría, aquí está. Y vamos a ver ahora, no les voy a decir todo como hice el problema, sino más bien unos detalles que me parecen importantes. Uno es, bueno, lo del bloque, ya lo expliqué, vamos a ver acá, lo del bloque, lo del medio bloque. Lo hice partiendo de un par de croquis y un barrido aditivo en el banco de trabajo Dynamic Data. ¿Está? Entonces, utilicé esta herramienta, seleccioné este, bueno, no este croquis, sino que hice unos subshape binders de eso. Entonces, este perfil, esto lo usé como perfil y esto como camino y obtuve esto de acá. ¿Bien? Ok. Ahora, viene la otra parte. También les decía, vamos a ver, yo voy a ocultar esto y voy a mostrar cómo se ve esto, pero también en relación a los ángulos, a los planos notables, acá XY, XYZ, YZ. Y fíjense cómo orienté esto, así me resultó, me resultó muy cómodo. Ok. Entonces, lo que hice a continuación fue crear el perfil este. A ver, ese perfil lo hice de esta manera. Vamos a hacer una cosa. Antes del perfil vamos a comentar algo respecto, muy rápidamente, respecto a este croquis. ¿Sí? Ahí tenemos este croquis de acá. Aquí el detalle de esto es que, si bien esto mide el radio de este arco, son 4 milímetros. ¿Sí? Bueno, está gente aquí, al horizontal, en este lugar, pero aquí, obviamente, no está gente, porque tiene esta restricción. De allí, bueno, por el, digamos, vamos a ver acá, si lo vemos desde arriba, esta parte, fíjense que este arco también mide, va desde aquí hasta aquí, el arco este, que mide también 4 milímetros. Entonces, eso es lo que, este punto de aquí, es el que está delimitado por los 4 milímetros del radio del tope. Y esto llega hasta acá. Eso es básicamente el secreto de esto. Bueno, el secreto no. Eso es básicamente un detalle. Y esto que está acá, que está como referencia, bueno, es para establecer la distancia que hay entre esos dos arcos. ¿Sí? Esto sale como consecuencia, esto no se impone. Entonces, una vez que tenemos esto, cerramos acá, y vamos a construir el perfil que vamos a usar para el barrido sustractivo, esta herramienta de acá. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a ocultar esto, y vamos a ver esto desde acá. Entonces, yo voy a seleccionar solamente lo que me interese de acá. Entonces, les sugiero que le dé, por ejemplo, Shift, la tecla Shift y el E, y entonces pueden seleccionar. Esto fue lo que seleccioné, estas aristas acá, las que seleccioné para construir este perfil. Ahí está. Esto es así, así de sencillo, esta parte. Ahora viene lo del camino. El camino que voy a utilizar con esta herramienta, este perfil, y un camino que es este de acá. Fíjense, esa es una curva en 3D. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, eso lo hicimos con el banco de trabajo Curvas. Y vamos a ver qué fue lo que hicimos. Vámonos al banco de trabajo Curvas. Ok. Y, bueno, lo que quiero es que este perfil se mueva para allá, mientras se mueve. Vamos a ver desde arriba. Desde el frente y desde arriba. Sí, quiero que este perfil se mueva en esta dirección. Sí, que es la misma que tiene este lado por acá. Vamos a colocarla ahí. Aquí, este y esta, la misma dirección. Pero que cuando haga este giro acá, este arco de acá, cuando este perfil, tome este arco, simultáneamente suba. ¿Está bien? Entonces, eso se hace. Bueno, se seleccionan las curvas correspondientes. Y con esta parte de acá, aquí, donde está esta parte de unir curvas, entonces, creamos el primer lado, las curvas planas. Vamos a verlas acá, en 2D. Vamos a ocultar esto. Y vamos a ocultar esto también por ahora. Y entonces, aquí está la parte del tope. Vamos a verlo desde arriba. ¿Sí? Quiero que ese perfil se mueva por acá, cuando simultáneamente se está moviendo por acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver así. Y esto se logra seleccionando esta curva, esta curva, y utilizando esto de mezclar curvas. ¿Sí? Curva mezclada. Y cuando mezclo una con la otra, entonces obtengo esto que está acá. Esta curva, que acabo de mostrar ahí, tiene como proyección hacia el tope, hacia la cara superior, esta parte, y hacia la cara frontal, esta parte. Y se construye, bueno, así como está. Bueno, una vez que tenemos la curva, ¿sí? Aquí en 3D, le hice un sub-shape binder a esa curva, y a esa curva la llame camino. Ahora sí, voy a ocultar esta parte, y voy a mostrar el perfil que tengo, y la curva que me sirve de camino para el barrido sustractivo, esto que está acá. ¿Está bien? Otro detalle. Este era uno de los detalles que yo quería que hicieran, pues, esa era parte de mi ejercicio propuesto, encontrar esta curva de acá. Y el otro detalle que es importante a la hora de hacer el barrido, es el siguiente. Yo le voy a dar aquí un doble clic, y vamos a ver cuál es el detalle. Aquí, doble clic. Y ahí vemos el resultado del barrido en rojo. Pero esto que está aquí es importante. Si no colocan esto en modo de orientación fijo, no va a suceder lo que queremos. Va a suceder otra cosa, pero no es lo que queremos. Entonces, esos son los dos, digamos, los dos secretos de este... Bueno, no son secretos, los dos detalles importantes que a lo mejor no son evidentes para lograr esta curva. Una vez que le damos aquí OK, obtenemos la forma que queremos. Vamos a ocultar esta parte de acá y esta parte de acá. Y bueno, eso es. ¿Sí? La mitad de la pieza, vamos a llamarlo así. Esta, una de estas curvas se pudiera eliminar. De hecho, esta curva aquí la pudiéramos eliminar si hubiéramos diseñado este lado sin ese pedacito. Pero bueno, así está. Una vez hecho esto, bueno, ahora viene esta parte que es utilizar la herramienta de multitransformación. Aquí seleccionamos el medio bloque y la media ranura y cuando hacemos la herramienta de multitransformación obtenemos esta pieza. ¿OK? Y bueno, eso es todo. Aquí no hay, ya no hay detalles, ya todo está resuelto. Bueno, desde mi punto de vista, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, háganla, que seguro eso va a ser de ayuda a otros. por allí alguien comentó en el grupo de Fricard que le parecía que esto no era la forma que se buscaba. Bueno, a mí me parece que sí es. De todas maneras, si tienen alguna prueba a la que quisieran someter esto, podemos hacerlo y verificar si realmente es. Yo me inclino porque sí. Bueno, eso es todo lo que les tenía en este video. Si les gustó, los invito a que le den pulgar arriba, like, que le den a la campanita, que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube y que le den a la campanita para que se enteren inmediatamente cuando suba otro video. Eso es todo. Saludos y nos vemos en un siguiente video. Chao.